Mira, yo creo que la principal habilidad que tenemos que tener todos los que trabajamos en Data Analytics es resolver problemas de negocio. Y evidentemente, un modelo que se guarda en el cajón, que teóricamente era non plus ultra, pero que en la práctica no trae dinero, no sirve de nada. Todos los ingenieros nos gusta Ironman, ¿no? Creo que nos sentimos identificados con ponernos la armadura y salir a batallar contra los malos. El día de hoy tenemos a un gran invitado, Jorge Luis Tamante. Él es líder del chapter de Analytics Translator en el grupo Credit Corp. Bienvenido, Jorge Luis. Gracias, Johnny. Gracias por la invitación. Jorge Luis, para que nos puedas contar un poco más sobre cuál es la labor de los Analytics Translator, qué es lo que actualmente viene desarrollando en Credit Corp. Gracias, Johnny. Mira, de hecho, los Analytics Translators, y los invito acá a los audientes de este podcast que les interesa el tema de la analítica, les invito a ser Analytics Translators. Y ahora les cuento por qué. Pasa, Johnny, que los Analytics Translators son ese puente entre las necesidades de negocio y la analítica. Muchas veces pasa que en los equipos analíticos tenemos gente muy técnica que domina todos los algoritmos, todas las nuevas tendencias. Pero a veces falta un poquito ese sentido de negocio, esa orientación de negocio que permita, más allá del modelo, más allá de la técnica, hacer ganar plata a la empresa con la analítica. Y ese es el trabajo, precisamente, de los Analytics Translators. Dirías que es un campo que tiene mucho crecimiento hoy en día. ¿En qué organizaciones o en qué áreas principalmente están presentes los Analytics Translators? Definitivamente es un rol en crecimiento. De hecho, McKinsey, ya en el año 2018, hablaba que es un rol que iba a crecer muchísimo. Hablaba por ahí de un número de Translators que se necesitarían en el mundo. Muy interesante. Pueden buscar ahí el paper. Y vemos, por ejemplo, en Credit Core, que es donde yo trabajo, en las diferentes empresas de Credit Core, cómo ese rol va creciendo. Y vemos también que ya hay otras empresas aquí mismo en el mercado peruano que lo van adoptando. Y no es exclusivo, digamos, de banca o de servicios financieros, sino que cualquier empresa que está ya adoptando la analítica debería pensar en tener ese rol de Analytics Translators. Normalmente pensamos en tener los Data Scientists, los Data Analyst, los ingenieros de datos, etcétera, que evidentemente todos cumplen su labor y está muy bien. Pero dentro de ese ecosistema debe existir también los Analytics Translators para poner esa pizca o esa más que pizca de negocio dentro de ese grupo. Interesante justamente lo que comentas, porque regularmente, y los que están mucho más metidos en el mundo de los datos, se habla de los perfiles más conocidos como los Data Analyst, los Data Scientists, los Data Engineers. Y ahora se hace mucho más relevante la presencia de Analytics Translators. ¿En qué perfil encajaría directamente? He visto también que hay algunos cambios de perfiles, algunos Data Analysts que pasan a ser Analytics Translators. Y también los Data Scientists que se van perfilando por ese mundo. ¿Qué cualidades, en todo caso, dirías que son necesarias para ser un Analytics Translator? Sí, definitivamente es muy común que alguien que ya ejerce alguna función de Analytics, pase de Data o Analytics, pase a ser Analytics Translators, ¿no? También vemos usuarios de negocio, gente de negocio que pasa a ser Analytics Translators, ¿no? ¿Por qué? Porque como el Analytics Translator necesita saber de los dos idiomas, digamos, él es el Translator precisamente entre el negocio y la parte analítica. Entonces, esa sería la primera cualidad, que conozca de los dos mundos, que conozca de la analítica, desde la descriptiva hasta la prescriptiva, pero que conozca también la parte de negocios. Otro aspecto muy importante son las habilidades de comunicación, la gestión de proyectos, la gestión de los stakeholders y algunas otras que también de repente podemos luego conversar. ¿Y qué background debería tener además, no? O sea, hay algunas carreras que estarían más orientadas a desarrollar este aspecto de Analytics Translator. Se me ocurren más perfiles de negocio o también áreas de ingeniería, de informática, de computación. En los últimos años vemos que está postulando muchas personas que, habiendo estudiado alguna carrera de negocio, gustan de la parte de Analytics. Y, claro, hacen su carrera de negocio, que puede ser administración, ingeniería empresarial, ingeniería industrial y tal, y complementando con cursos de Analytics, ¿no? Vemos que hay varios perfiles de ellos que están postulando últimamente. Pero el perfil tradicional y el que viene funcionando durante todos estos años, al menos en Credit Corp, ha sido el de ingenieros informáticos, ingeniería económica, economistas, que entendiendo la parte de negocio y la parte de analítica se desarrollan en este rol. ¿Qué dirías que es más difícil que un profesional de perfil de negocio, que puede venir de las áreas de administración, de marketing, entienda mucho mejor la analítica o viceversa? Que sea de analítico y vaya por el lado del negocio. Sí. Creo que los dos tienen su particularidad y su dificultad, ¿no? Entonces, por ejemplo, un usuario de negocio, por el background que tiene, tal vez hay cosas muy técnicas que no puede entender, ¿no? Entonces, de repente, estamos hablando, pues, de un modelo XGBoost, que es Random Forest y tal, y puede que no entienda todo lo que viene ahí, ¿no? Una red neuronal convocional, en fin. Puede ahí haber un poco de complicación en que entienda eso. Pero yo creo que en la medida que la persona pueda entender, al menos desde un alto nivel, y desde ese alto nivel explicar lo que el modelo viene dando, yo creo que puede cumplir el rol. Y de la misma forma, alguien que vino formado, y todos sabemos más o menos cómo nos forman a los ingenieros, porque yo también soy ingeniero, ¿eh? Todos sabemos cómo nos forman. Entonces, no nos forman necesariamente con orientación de negocios. Entonces, a veces nos resulta a los ingenieros mucho más difícil aprender de, ¿cuánta plata trae eso? O sea, algo tan simple. ¿Y cuánta plata trae eso? Entonces, claro, nosotros estamos pensando en la técnica, estamos pensando en la matemática, en la estadística, en el algoritmo. Casi que queremos ganar un paper escribiendo, escribir un paper con el modelo que estamos haciendo, y no estamos pensando, ¿y cuánta plata trae eso? O, ¿se necesitaba todo eso para resolver ese problema de negocio? O te metiste una solución súper marciana, digna del paper, pero que no se necesitaba para resolver ese problema. Sí, creo que tiene, desde ambos aspectos tiene sus retos, ¿no? Y algo que de repente también puede ser muy retador para el perfil, digamos que técnico, es el lado de la comunicación. Y puede ser para muchos perfiles muy complicado de poder trabajar a corto plazo. ¿Cómo lo has visto en el espacio laboral? Sí, eso también es otra cosa con la que luchamos, digamos, todos día a día, ¿no? Porque como ingenieros estamos acostumbrados a números, estamos acostumbrados a cosas técnicamente difíciles. Estamos acostumbrados muchas veces a ser más introspectivos que para afuera. Entonces, en esa línea, a veces uno lo tiene aquí clarísimo en la cabeza, pero expresarlo se hace muy difícil. Y yo creo que si desde la universidad, y aquí los oyentes que están aquí presentes en el podcast, si desde la universidad van cultivando esas habilidades de storytelling para luego empezar a utilizarlas desde la universidad y durante su carrera profesional, entonces logramos que la persona tenga unas habilidades fuertes de comunicación. Pero no es sencillo si la persona no lo va cultivando y casi que diríamos que se tiene que esforzar en hacerlo, ¿no? No dejarlo que lo vaya aprendiendo en el camino, sino que esforzar para que así sea. Dentro de tu vida, digamos que profesional, ¿cómo así iniciaste en el mundo de Analytics, en el mundo de Data y finalmente en este espacio de Analytics Translator? Sí. Mira, seguramente todos recuerdan ese famoso discurso de Steve Jobs que habla en Stanford, que habla de los puntos que se conectan, ¿no? Y que uno mira hacia atrás y tal. Creo que todos recordamos ese discurso. Bueno, los que creemos en Dios sabemos que está ahí la mano de Dios moviendo para un objetivo mayor. Y en esa línea, gracias a Dios, en el año 2003, mi primer trabajo, mis primeras prácticas fueron en el Departamento de Información de una empresa de seguros. ¿Qué hacía el Departamento de Información? Meter queries para poder sacar reportes y para poder entregar a las seres usuarias para que ellos tomaran sus decisiones. Ya por esa época hacíamos los primeros tableros, todos feos, obviamente, porque ustedes ya se imaginarán la tecnología que había en esa época. Excel. Exacto, en Excel. Y teníamos por ahí algo de, bueno, de una marca ahí que mejor no decimos. Y muy útil para esa época. Entonces así hacíamos el trabajo. Pero ¿qué tocaba hacer? Tocaba ir a entender qué cosa querían las personas. Porque las personas sabían qué información existía, pero tampoco es que la conocían toda. No sabían necesariamente cómo se conectaba una información con la otra. Y entonces tocaba más que nosotros entendiéramos qué problema querían resolver, qué decisión querían tomar para nosotros darle la información. No era que nos decían, dame ABCD y uno iba y sacaba el query. Entonces ya desde esa época y en esa idea de los puntos que se conectan, me tocaba entre comillas hacer de translator porque había que ir a entender ese negocio y luego ir a sacarlo y decirle ya, mira, estos datos que me pediste, pero añadí estos otros porque estos otros también te pueden servir para hacer tus análisis. Claro, era data bruta que luego ellos ya trabajaban en Excel, ¿no? Y entonces tocaba ya mucho desde esa época hacer eso. Entonces así fue como empecé. Luego en el año, eso fue en el año 2003. En el año 2004 construimos el data warehouse de esa empresa de seguros. Y en el año 2005 hicimos un modelo de data mining, un modelo estadístico para hacer un score de riesgo para los asegurados de salud. Nadie nos entendió. Seguramente que no supimos explicarlo. O sea, en el 2005 estamos hablando de, escasamente se hablaba de un término que hoy está en desuso, que es data mining. O sea, no se conocían ni por cerca las palabras como data science, ni big data, no se hablaba mucho de modelos predictivos. Y súper retador hablar en el 2005 de, hemos hecho un modelo de data mining para reducir el riesgo, sobre todo. Sí, sí, sí. Fue muy curioso porque sí encontramos a alguien que nos entendió, digamos. Y fue curioso porque la persona que nos entendió y que era el sponsor, bueno, luego se fue a otra compañía. Entonces el proyecto quedó ahí. Como tantos modelos que hemos hecho y que todos los aquí presentes han hecho, que quedan guardados bajo el cajón, ¿no? Claro, un súper buen modelo que claramente no tiene un sponsor, ni digamos que todos los cheques que hoy en día deberían tener los modelos y se guardan en el cajón. Tal cual, tal cual. Y de repente, claro, habría que, siempre se dice, ¿no? Uno es general después de la batalla. Entonces, de repente no era el momento para hacer semejante cosa, ¿no? Pero bueno, ahí nos mandamos y fue interesante hacerlo. Interesante, o sea, súper retador. Y en ese tiempo, inclusive, no existía la posición de Analytics Translator. ¿Cómo fue evolucionando, digamos, tu carrera hasta llegar a ser Analytics Translator? Sí, fue curioso porque me acuerdo que en esa época que te estoy contando, se contrató esas, en el 2005, se contrató dos personas para que sean los mineros de datos, ¿no? Entonces, los mineros de datos vinieron de fuera de la empresa. Entonces, mi jefe me dijo, ya tú, que sabes del negocio, les tienes que enseñar para que puedan hacer el modelo. Ahí, perfecto. Entonces, ya me tocaba ahí ser translator. Obviamente, no hablamos de nada de eso, ni nadie se había puesto a pensar en eso. De hecho, el término Analytics Translator surge en el año, si no me falla la memoria, también es el 2018, en ese paper de McKinsey que estamos hablando. Claro. Entonces, luego de eso, trabajé ahí en esa misma empresa en planeamiento comercial, en inteligencia comercial primero, luego en planeamiento comercial, luego en marketing. Luego pasé a planeamiento comercial ya en una empresa de Credit Corp, en Prima FP. Luego estuve en otras diferentes áreas, en consultoría, en estrategia. Y entonces, nuevamente, bajo esa misma idea de todos los puntos conectados, claro, me tocó trabajar bastante del lado del negocio, con gente de negocio, con gente que verdaderamente sabía de negocio, no como este ingeniero que les habla. Y aprender de todos ellos para luego, hace nueve años ya, estar en ese rol de Analytics Translators en Credit Corp. Sí, súper, súper interesante. O sea, desde un primer momento, ya como que, como tú dices, ¿no? O sea, por un buen inicio, digamos, que en el mundo de data. O sea, caíste en un área específica donde se analizan los datos. Y a mí también me pareció algo, me sucedió algo similar. O sea, ingresé a Interbank y directamente caí en un área donde utilizábamos la base de datos, SQL para justamente tomar decisiones, trabajábamos con Excel 97, nuestro visualizador más potente, digamos. Y claro, pero hoy en día hay muchos perfiles que se ven, pues, atraídos por todo este mundo de data, distintos perfiles, no solamente las partes técnicas, ingeniería, la parte de negocio. Bueno, ¿qué recomendarías desde tu lado aprender o qué habilidades se tienen que desarrollar más allá de las herramientas para tener éxito en este campo? Mira, yo creo que la principal habilidad que tenemos que tener todos los que trabajamos en Data Analytics es resolver problemas de negocio. ¿Por qué? Por lo que más o menos comentaba hace un rato, ¿no? Muchas veces nos enamoramos del algoritmo, de la técnica, y no, tenemos que enamorarnos de traerle plata a la empresa. Traerle plata, evidentemente, haciendo Data Analytics. Y en esa línea, entonces, acostumbrarse a resolver problemas de negocio, pensar más en qué problema de negocio estoy resolviendo, en cuánto dinero le traigo a la empresa, se vuelve más importante que la parte técnica misma. Y, evidentemente, un modelo que se guarda en el cajón, que teóricamente era non plus ultra, pero que en la práctica no trae dinero, no sirve de nada. Y en sentido contrario, un modelo que de repente, técnicamente, no es nada del otro mundo, como a veces se bromea eso, lo hubieras hecho en Excel, ese es un solver. Bueno, sí, pero ese solver trae un montón de dinero. ¿Check? Claro. Y haciendo justamente la analogía, porque nos ha pasado en distintas etapas, y ahora con este desarrollo y este boom de la inteligencia artificial, con las aplicaciones, surge la pregunta de muchas empresas, sobre todo las que tienen más acceso a este tipo de tecnología, de cómo utilizar mejor la inteligencia artificial. Y desde mi punto, digo, y volviendo también a la misma reflexión, en realidad no es preguntarse cómo utilizo la inteligencia artificial, sino es qué tengo que hacer para resolver un problema, y si es que me sirve la inteligencia artificial. ¿Cómo orientarías esa parte? Tal cual. De hecho, a mí algo ahí que me causa así como curiosidad, es que últimamente hablamos que el smartwatch, que el smart TV, que el smartphone, todo es smart, ¿no? Hasta cosas en la casa que son smart, ¿no? La refrigeradora, la puerta, en fin. Y como si esas cosas realmente tuvieran inteligencia, y evidentemente no la tienen, porque son cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera eso hace que estemos pensando más en la inteligencia artificial que en la inteligencia humana. Y cuando lo principal que deberíamos pensar es cómo utilizamos esta inteligencia humana que Dios nos dio con la inteligencia artificial, con la ayuda de las herramientas, para sacar adelante los problemas que tenemos. Yo creo que ese es el principal reto. Que todos, porque ahora la inteligencia artificial está en todos lados y nos inunda, podríamos decir así, ¿no? Creo que el principal reto, no solo para nosotros que estamos en Data Analytics, sino para toda persona, es pensar en la inteligencia artificial como una herramienta más y no como la solución a todos los problemas o como el oráculo al que le pregunto y me contesta todo, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. O sea, la inteligencia artificial viene a ser, nuevamente, una herramienta, una herramienta súper, súper potente que nos va a ayudar a ser, digamos, más productivos o va, nos va a ayudar en nuestras habilidades, pero no es que nos vaya a resolver todo. Quería saber si nos puedes contar un caso durante toda tu experiencia profesional que te haya parecido, pues, súper interesante. No sé si puedes compartirnos algo para ahí la audiencia. Está bien. Bueno, de hecho, hace más o menos poco, podríamos decir poquito más de tres años, me dieron el reto de hacer la corporativización de AT&T Analytics, ¿no? Entonces, el diseño estaba todo hecho y muy bien hecho por el equipo de estrategia corporativa de Credit Corp y tal. Pero luego había que ponerlo en práctica, ¿no? Y todos sabemos que del diseño a la implementación siempre hay un trecho, ¿no? Y un trecho que es natural porque a la hora que implementamos todos somos seres humanos y hay cosas por afinar, ¿no? Entonces, ya en la implementación toca mucho conversar con las diferentes personas, toca mucho entender los diferentes roles. Evidentemente, el que corporativiza quiere corporativizar, pero el corporativizado de repente no quiere ser corporativizado. Entonces, toca poder entender todo eso. Tiene sus propias necesidades y sus propios tiempos, distintos recursos y distintas prioridades. Entonces, no hay problema. Claro. Entonces, viene el lineamiento corporativo y dice, haz tal cosa, ¿no? Y de repente el otro dice, oye, pero yo tengo otras prioridades, no quiero ahorita mudarme a la nube tal. Y toca coordinar mucho, conversar mucho, entablar muchas relaciones, ir entendiendo además, porque por más que uno trabaja en la misma corporación, cada empresa tiene su cultura diferente. Su cultura ya como un todo, más aún, su cultura data-driven. Entonces, el grado inclusive de orientación a los datos, de orientación a la analítica es diferente. Entonces, toca entender todo eso para ese diseño. Poder llevarlo a la implementación, ¿no? Poder hacer que se convierta en un modelo operativo que realmente funcione, ¿no? Podemos decir que gracias a Dios en ese tiempo hemos podido lograr que se conecten los diferentes colaboradores de data y analytics dentro de Credit Corp, que se formen comunidades y que la corporativización vaya fusionando y saliendo adelante. Todavía hay muchísimo por hacer. Sí, me ha tocado estar presente ahí. De verdad que se nota el esfuerzo de todo el grupo Credit Corp para estandarizar toda esta cultura data-driven, que es súper importante para cualquier organización. Quería que nos comentes también en tu labor de líder, y no solamente líder de data en este mundo, que está creciendo el campo de la analítica. ¿Qué retos has tenido que enfrentar como líder específicamente de equipos de data, que son un perfil bien particular, encuentras distintos, de repente más orientados hacia el lado técnico y otros más orientados al tema de negocio? ¿Cuáles dirías que son los retos principales para liderar este tipo de equipos? Claro. Mira, creo que algo que aplica para todos es que el principal reto que uno tiene siempre es uno mismo, ¿no? Seguro muchas veces han escuchado esa frase, ¿no? ¿Cuál es tu principal enemigo? Mírate un espejo. Ya superando eso, ya superando evidentemente las tendencias que uno tiene y tratando de sacar a flote sus fortalezas, ya en el plano más de conjunto podemos encontrar que el siguiente principal reto es precisamente entablar esas relaciones con las diferentes personas, lo que normalmente solemos llamar los stakeholders, todas esas partes involucradas, establecer relaciones que sean duraderas, que sean sinceras y que ayuden a sacar adelante los planes, ¿no? Entonces, como hemos dicho ya varias veces en este podcast, ¿no? Muchas veces los que trabajamos en data analítica estamos muy preocupados por la técnica y a veces despreocupados por el negocio, por entender del negocio, pero también a veces estamos despreocupados por entender las relaciones con las contrapartes. Entonces estamos pensando que nosotros vamos a hacer algo super duper mega ultra que todos nos lo van a entender y ahí termina todo, ¿no? Entonces nos olvidamos en esa línea del negocio, de las habilidades de comunicación, pero sobre todo que todo eso se va a construir si hay construidas relaciones. Porque si ya tienes construida una relación, una relación de confianza, una relación donde tu contraparte sabe que le vas a decir las cosas como son, cuando salgan mal, cuando salgan bien, entonces vas a poder ir avanzando, ¿no? Entonces llevar al mindset de todo el equipo, que es lo más importante, nuevamente, después de combatirse a uno mismo, lo siguiente más importante es poder construir relaciones con los diferentes stakeholders, no siempre es sencillo. Sí, suena digamos que sencillo, pero en los roles, sobre todo técnicos, resulta retador, pues, ¿no? Y sí, claramente es algo que muchos de nosotros escuchamos. Establecer relaciones genuinas, sinceras con tu equipo en principio y luego con las otras áreas, con diversos proveedores inclusive, realmente nos va a ayudar a dar un siguiente paso. Claramente cuando yo tengo algunas consultas de perfiles que han dominado, digamos que la parte técnica son super hábiles, destruyen la base de datos, digamos, hacen sus modelos, otros, y desarrollan otros dashboards y reportes y lo tienen todo en un flujo optimizado. ¿Qué les falta para llegar al siguiente paso? Es justamente lo que tú comentas, ¿no? O sea, tener una buena comunicación, construir estas relaciones con los diversos perfiles, con otros entornos, y creo que también pensar en el negocio, eso también es súper clave para cualquier, digamos, cualquier punto o cualquier nivel. Y claro, creo que también esta parte del pensamiento crítico y el pensar estratégicamente también, ya. Creo que eso ayudaría bastante a saltar o dar un próximo paso en la carrera profesional. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Sí. Llegamos a esta última parte que le hemos denominado Datapong. Así preguntas cortitas. Acerca un poco más de tus intereses, tus gustos. ¿Qué hobby compartes de manera paralela en el aspecto profesional? Bueno, yo pertenezco a una congregación católica que se llama Heraldos del Evangelio y la congregación tiene un coro, entonces canto en ese coro. Ah, qué interesante. Teníamos en otro capítulo, un podcast también, cosas que pareciera que no tenían nada que ver, que era aficionado al rock, pues, ¿no? Claro. Tal cual, el lado B, como le dicen. Sí, el lado B. Excelente. ¿Qué película recomendarías o qué has visto últimamente o no? Claro. Bueno, a mí me gustan mucho las películas de Narnia, ¿no? Seguramente ya muchos de los oyentes las han visto. ¿Alguna en particular? La verdad es que me gustan todas, pero la número uno termina siendo, creo yo, la mejor, porque claro, claro, si la ves la primera vez y ya la he visto varias veces yo, no, pero en la primera vez que la ves, pues, te abre la mente a todo un mundo diferente y de ilusión, que en realidad es una ilusión que no deberíamos perder por mucho que crezcamos. Sí, la primera película de la saga generalmente es la mejor. Tal cual. ¿Qué lugares te gustaría visitar o ya has visitado anteriormente? Sí, me gustaría ir a Europa en general y a Francia en particular, ¿no? Es una meta que está todavía ahí por cumplirse en los siguientes años. Me gustaría conocer, pues, Notre Dame, cuando ya la terminen de restaurar, el Palacio de Versalles, la Saint-Chapelle, en fin, los diferentes lugares allá tan bonitos de épocas tan lindas de siglos pasados, ¿no? Ah, está planificado. Sí, sí, sí. ¿Tú eres más team iOS o Android? Bueno, de hecho, yo tengo Android y puedo decir que me gusta, sobre todo el último Wii de Samsung, me gusta bastante, pero el tiempo que he usado iOS, yo creo que sí, iOS está en otro nivel. Sí, generalmente el que prueba iOS, no se va nunca más. Ya no se va, sí, 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 sí. Sí, no se va. Sí, le ha pasado a mi mamá. Exacto. Y en realidad ahí ves cuán sencillo verdaderamente es, que es algo que los que siguen Apple, ¿no? Siempre ven que Steve Jobs siempre hablaba de eso, ¿no? Siempre hablaba de la sencillez para usar los dispositivos, ¿no? También del tamaño, en fin, que ahora vemos que han crecido mucho. Pero esa sencillez la ves cuando tú ves usando a cualquier persona, independientemente de su edad y de su educación, ves usando un celular como si nada, ¿no? ¿Algún cómic que recomiendes o que hayas visto? Bueno, creo que a todos los ingenieros nos gusta Iron Man, ¿no? Creo que nos sentimos identificados con ponernos la armadura y salir a batallar contra los malos. Todos queremos ser Iron Man. Tal cual. Sí. Y algunas metas o plan para este 2024. Este 2024 tengo la meta de cada mes tener alguna oportunidad para compartir mis conocimientos con gente de fuera de mi organización, ¿no? De repente grabar un podcast, dictar alguna clase, alguna charla. Estamos ahí para ayudarte, porque puedes compartir conocimiento. Creo que hay un amplio conocimiento ahí desde tu lado y creo que es fabuloso, fabuloso tener esa apertura desde tu lado. Así que nada. Sí, no, gracias por la invitación, Magi. Sí. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Ha sido una gran conversación. Si quieres comentarle algo a los que nos escuchan. No, de hecho, apenas para terminar y después de agradecer a DMC por este podcast, como hemos hablado durante todos estos minutos, ¿no? No nos enamoremos de la técnica, no nos enamoremos del algoritmo, no nos enamoremos de todo lo que ya sabemos, porque ya lo sabemos. Más bien, aprendamos a comunicar las cosas, aprendamos de los negocios en los que trabajamos o en general de los negocios en general. Te vas a un lugar a que te atiendan, ve pensando en el negocio, cómo hace plata ese negocio, cómo se conecta, cómo conecta a sus clientes. O sea, aumenta y aumenta y aumenta cada vez tu orientación de negocio. Entabla relaciones con tus stakeholders, ten pensamiento crítico y tus habilidades técnicas que ya las tienes se van a potencializar. Muchas gracias, Jorge Luis. Esto ha sido un capítulo más de DMC Podcast. Nos vemos en el siguiente.